La Escuela de Jockey Regresado de la Escuela de Jockey Así es Del Hipódromo de La Plata ¿Cómo es tu nombre? Juan Cruz, Riva Lola ¿Y edad? 21 años, Bruno ¿Dónde naciste? En Glew, un poquito cerca de acá A dos horas más o menos ¿Y cómo empezó esto de querer ser Jockey? Primero andaba los caballos a andar A los 15 años más o menos Después Empecé a trabajar en Lunaras Jorge Antonio, en Guernica Cerca de donde vivo yo Y bueno, empecé a andar a variar los caballos Variaba hasta que, bueno Empecé a andar con los caballos de carrera Empecé a correr en la calle, a los 16 Corrí en la calle, vine a los 17 Vine para la escuela Estuve dos años y por el peso que he de afuera Y bueno Después Una cosa que otra Bueno, quedé afuera Me fui a probar en Azul Estuve en Azul Trabajando en Azul Tandil Y después volví para acá Me he enterado que estaba Fabián Rivero Director y Profesor Y bueno, vine para la escuela Fabián me dijo que tenía condiciones Que me quede en la escuela Y bueno, tuve medio año el primero Y me pasó a segundo Y bueno, estuvimos todo este año a full En la escuela Con Fabián dando unas clases Y bueno, yendo al gimnasio Y ahora acá estamos Falta poquito para salir a correr Y bueno, muy ansioso Y bueno, dijiste que voy a hacer jockey Si o si Si vine a la escuela Era chico, tenía que terminar la escuela todavía Tenía 15 Bueno, hice la escuela allá donde soy yo Después me pedí el 9-9 año Terminé el 9-9 año Me vine para acá Y acá empezó todo Empecé con los caballos Trabajándole con los cuidadores Y bueno, así fue Bueno Y ahora cuando se viene la primera carrera ¿Qué son? ¿La planificás? Eh, no ¿Vas a armar, te vas a armar en la cabeza la carrera? ¿Quiénes son los rivales? Si, si, obvio Y bueno, tengo ahora Me anotaron para el 21 y para el 22 Tienen unos caballos Así que bueno Me dio el cuidador Toledo Y bueno, nada La verdad que estoy en cuenta de esto Y bueno, nada ¿Qué va a pasar cuando ganes la primera carrera? ¿Vas a festejar? Sí Voy a festejar Voy a festejar Va a ser mucha emoción Para mí Algo que lo seguimos soñando Hace mucho tiempo Y bueno Me costó un poco Pero ahora ya tenía un paso Y sé que Voy a poner el mejor de mí Para que me vaya bien Y hacer las cosas como profesional ¿Y tu familia? ¿Cómo es? Mi familia Muchos no tienen ganas que ir con los caballos Mi papá siempre me insistió de chiquito Siempre, siempre, siempre Mi papá siguiéndome a todos lados A donde vayan ¿Te apoyan? Siempre, siempre Siempre le tenían que decir Llevarme a algún lado Era el primero en estar Siempre Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Y me sigue Y me sigue bancando siempre la verdad Muy bien allí Mi mamá y mi papá Y que siempre me dan una mano en todo Me apoyan Y ahora también contento Que ya vengo a ver un tipo de belleza Esto, la verdad que una emoción Para toda mi familia ¿Y las novias? Tengo mi novia Y tengo una novia Que bueno, ya estoy hace dos años ¿Cómo se llama? Camila Y bueno, nada ¿Y apoya? Si, me apoya full Me apoya full A veces quiero hacer algo Y ella siempre me recuerda Tiene que cuidarme el peso Es la primera en el tema de la mañana A veces me quiero quedar durmiendo Algo Y me levanta Dale, a la verdad Tiene que trabajar Y la verdad que me apoyan todo ¿Tenés un referente de jockey? ¿Puedes decir ¿Quiero ser como Falero? ¿Como Ricardo? No, quiero que me vaya bien Y que me vaya bien, nada La verdad me gusta mucho Como corre Fabián Rivero Y mi preferido es Pablo Gustavo Falero Que es un crack corrido La verdad Y como profesional Y cuando te dijeron que tenías que ser flaquito Hacer dieta Correr Y bueno, en la etapa de 17, 18 años Hacía un poco las cosas mal Y por eso quedía fuera de la escuela Si no yo ya tendría que haber salido a correr Y bueno Y cuando cumplí los 20 Ya como hice un cambio en mi cabeza Y dije ¿Es esto? O con otra cosa, no sé sé Para mí anduve con los caballos Y la escuela Pasé Porque tuve que romper la pared Y bueno La verdad que muy contento Sin todo Hay gente que me apoya Mucha gente la verdad Están esperando este día Como yo ¿Y qué te dejó la escuela? Todo la verdad Fabián, mi profesor y doctor Un profesional No Siempre nos da lo mejor Y a veces bueno Como todo es muy estricto Porque hay profesionales Y lo entendemos A veces bueno Una que otra la renegamos Pero nada Somos como todos El grande Y nosotros somos más chicos Pero la verdad Muy, muy agradecido Fabián Bueno, mucho éxito Que ganas muchas carreras Muchas gracias En poco tiempo Estés de Jockey Profesional Ojalá Y bueno Y después pues no te agrandes Y... No te hagas el... Claro Humilde siempre Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias